¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso que estás metiendo en mi casa? ¿Una mesa? Yo no le voy a dar de comer a la gente en esa lámina de depósito de chelas a la que tú le llamas mesa. Necesitan mano dura esos niños. ¿Hermán? ¡Llévame a los hijos! ¡Llévame! ¿Qué pasó? Tuvo un perinfarto. Pudimos disolver el coágulo con hidroglicerina. No suceso para hacer bombadas. Lo vi en Fight Club. ¿Qué? Javier, estamos tratando de averiguar cómo está papá y tú preguntando por una película de retrasos mentales pegándose. Es mucho más profunda que eso. Además, Brechtit salió buena, Ren. Tenías razón. Tengo una idea y necesito que me ayudes. ¿Qué es esta invasión, güey? ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? Porque descubrieron un fraude. Jesus Christ. ¿Y si nos entregamos? ¿No crees que me van a tener que empezar a hacer algo que nunca antes habían hecho? Trabajar. O sea, no voy a salir así, bestia de zorra. No recuerdo que eso te molestará antes. ¿Sí me pasan su pasaje, por favor? Te dije que trabas por palancas, pero que te ibas por pendejo. Por favor, no me corras. Necesito este trabajo. ¿Tú qué me das a cambio? No puedo seguir comiendo zipa. Necesito proteína. No puedo seguir.